Es una instancia de aprendizaje en la que los alumnos aplican todos sus conocimientos. Cabe destacar que el Instituto de la Consolata no cuenta con la materia de informática. La tenemos en los niveles de educación tecnológica en los primeros años, pero después por una modalidad en las orientaciones no la tenemos, pero bueno, los chicos se destacan mucho. Entonces trabajamos extraescolar con informática, así que bueno, doble esfuerzo. Y el año pasado llegaron a la Instancia Nacional de la Olimpíada. Sí, llegamos a las instancias nacionales, participamos en la Ciudad de Córdoba, en la UTN. Muy linda la experiencia. Bueno, participan nuevamente las alumnas, así que este año muy contentas y satisfechas. Estamos preparando otros grupos nuevos, porque bueno, las alumnas que llegaron a la Instancia Nacional, algunas ya pasaron de categoría. Entonces, bueno, hay que renovar de vuelta el equipo. ¿Y aproximadamente cuántos estudiantes participan de esta experiencia? Bueno, el año pasado participaron nueve y se prevé para este año más o menos esa misma cantidad. ¿Cómo es la preparación? ¿Qué contenidos se refuerzan? Bueno, trabajamos primero todos los contenidos, porque se trabaja procesador de texto, planilla de cálculo y graficador. Y también cabe destacar que estas Olimpiadas no solamente se toca la parte de informática, tecnología, sino que también la parte cultural, lectura, escritura, todas las ramas de las otras materias son importantes para poder lograr un buen examen, tanto zonal, provincial y nacional. ¡Gracias!